¿Qué es Álvaro Sanz? Doy paso a Álvaro. Bueno, Álvaro, buenos días en primer lugar, que no te he dejado ni saludar. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, cuéntame, preséntate, dime cuál es tu ciencia, cuéntanos cuál es tu trayectoria profesional y demás y preséntate a nuestra audiencia, que es fundamentalmente gente del despacho profesional, que es al que va dirigido este vídeo dentro del capítulo Asesor de Asesores. Vale, yo soy Álvaro Sanz, me llamo Álvaro Sanz, soy psicólogo, trabajo la psicología en dos ámbitos. Por un lado, soy psicólogo especialista en atención a la intervención social, sección discapacidad, trabajo con personas con discapacidad intelectual en Fundación Amanecer en Madrid y luego, por otra parte, tengo una segunda vertiente que tiene que ver con la terapia, el acompañamiento psicológico y el crecimiento personal. Colaboro para ello en Guadalajara, en el espacio Ítaca, que nos encontramos en la calle Mayor. Perfecto, vemos aquí dos vertientes muy interesantes, por un lado en el Amanecer y otro en el espacio Ítaca, ambos muy recomendables. Os aconsejo que sigáis estas dos vertientes de nuestro invitado de hoy, de Álvaro Sanz. Pero bueno, vamos a ir a centrarnos en el tema, primero presentarle a él y luego el ámbito del despacho profesional, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿cómo empezó tu amor por esta ciencia, por el tema de la psicología? ¿Fue un amor a primera vista? ¿Te despertaste un día y dijiste, joder, yo de mayor quiero ser psicólogo o cómo fue esto, Álvaro? Bueno, yo creo que este tipo de decisiones nos pillan un poco jóvenes y quizá un poco inconscientes, ¿no? Tenía 18 años o cuando se elige la carrera. La psicología en ese momento me hizo tilín, no sabría explicar por qué, y después de los dos primeros años en que se dedica uno más a aprender sobre la psicología básica, sobre los procesos mentales, la emoción, la motivación, el aprendizaje, la memoria, estas cosas, en tercero ya me puse con lo que tiene que ver con la psicología aplicada, con el ámbito más terapéutico, más clínico, y yo creo que ahí es cuando apareció el flechazo. El amor entre la psicología y el amigo Álvaro. Oye, ¿hay psicología más allá de Freud o no? O tienes que ser de Freud y si no, fuera, te tienes que dedicar a otra cosa. Claro, hay un universo entero más allá de Freud. Vamos, en realidad te podría hablar de, ya solo en el ámbito de la aplicada, en el ámbito de la clínica, de un montón de vertientes, el cognitivo-conductual, terapias más humanistas, como la centrada en la persona, en el cliente de Rogers, la gestal de Fritz Perls, últimamente el mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, en fin, todo un universo. Vale, ya hablando, la pregunta es hecha desde la ignorancia, porque evidentemente... Haríamos mil programas para contártelo todo el mundo. Pues, bueno, por centrarnos ya en el ámbito del despacho, última pregunta sin relación. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo de un psicólogo? Vamos a ver, el psicólogo está para, creo, para garantizar o acompañar en la sensación de bienestar de una persona. Entonces, nosotros creo que estamos para que la persona se sienta, en lo posible, realizada en aquello que hace, en aquello que vive. Podríamos definirlo. Así, a lo bruto. Como que es el fisioterapeuta de las emociones. Una definición un poco a lo bestia. Es un poco bestia, pero bueno, me podría valer, sí. Perfecto. Bueno, vamos a centrarnos en el ámbito del despacho profesional, que es el ámbito que nos ocupa en este tema de vídeos, del espacio asesor de asesores. A ver, el sector, no sé si lo conoces, si estás familiarizado más allá de saber, pues, el ámbito del tema de las asesorías, despachos de abogados, de economistas y demás, que es el que nos sigue en estos espacios para el canal de YouTube, que son espacios complicados, con muchas tensiones y demás. ¿Cómo ves tú al sector en este caso, Álvaro? Desde el punto de vista tuyo, personal, de que tú conozcas, de que tú lo veas. ¿Qué sensación tienes con el que tú? Mi sensación con vuestro trabajo es que, en fin, creo que hay maneras diferentes de abordarlo. Y creo que es mejor para todos vosotros y todas vosotras acercaros a ello desde una motivación intrínseca, interna, que tenga que ver con los sentimientos de competencia personal, que tenga que ver con los sentimientos quizá de logro también, claro, que tenga que ver con el sentirse solvente en aquello que se hace. Para ello creo que emociones como la curiosidad, bueno, la admiración en el sentido de aprender del contexto, pues pueden favorecer. Una motivación extrínseca basada solo en el rendimiento o en el imperativo de la obligación, creo que puede, corréis el riesgo de caer en un trabajo más monótono. Una repetición, estar siempre dentro de la carrera de la rata. Un trimestre, otro trimestre, una nómina, otra nómina y al final... Desde un sentimiento de obligación y de, pues eso, enfocado al rendimiento. Y ahora hago esta tarea, que es la misma que hice ayer y antes de ayer, y qué voy a hacer mañana, seguramente conlleve, bueno, pues otro tipo de emociones. Ahora, llevarlo desde esa motivación más movida por la competencia personal, por la curiosidad, por el logro, creo que redundará en vuestro beneficio allá. El hecho de aprender, que es muy, muy importante, yo hago mucha mención, a descubrir cada secreto. Es lo que me gusta mucho lo que dices, porque una de las cosas que yo procuro es intentar siempre curiosear y trastear en todos los programas para buscar las maneras de hacer las cosas más rápidas, no porque mi gente las haga, que también, pero no porque luego vayan a hacer más cosas, sino porque vayan más relajados y de tiempo, pues, a contar cuatro tontunas al lado de la máquina del café o lo que sea, o contarnos qué pasa, o mira, pues mi hijo, mi sobrino, mi no sé qué, que es al fin y al cabo, en lo que nos hace humanos, no el trimestre, trimestre, nómina, nómina, nómina. Lo que dices también es importante. Creo que las personas que dirigen o las personas que organizan el trabajo también tienen que dar oportunidad al crecimiento personal de sus empleados y empleadas, en fin, de dejar un espacio para que la persona se desarrolle profesionalmente, que la persona tenga sensación de un locus de control interno, que decimos los psicólogos, de yo controlo mi trabajo, yo tengo cierta capacidad de decisión. Esto creo que es muy importante. Sí, a ver, en el mundo del despacho, para prosituarnos, y dado que nos están escuchando muchos, se ha implantado un tiempo esta parte, casi todos tenemos gestos de tareas o CRM, que son los que nos hacen las tareas. Yo soy un gran admirador de este tema de tener, pero siempre desde el punto de vista de que no sea una esclavitud para alguien, sino, al contrario, una liberación que nos cree una serie de hábitos para evitar tener que, para pensar solo en lo que es necesario pensar. No sé si explico correctamente. Yo creo que además de esto que dices, que desde luego es importante, y no focalizarlo todo hacia el rendimiento, vivimos un poco quizá en la sociedad del rendimiento, y esto yo creo que puede generar ansiedad, tristeza, en aquellas personas que, bueno, que se sientan ahí un poco apisionadas, un poco atrapadas en esto. Si en cambio te centras más en lo que has dicho tú, en la curiosidad, en el aprendizaje, en el generar espacios de crecimiento, de interés propio, pues yo creo que todo el mundo sale ganando. Perfecto. Sí, es interesante lo que dices también, porque a raíz del COVID, sobre todo, ha habido en el sector, supongo que lo sabes, que has tratado a algunos pacientes y tal, no nos podrán decir, pero supongo que lo sabes, que ha habido grandes, 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 incluso hay migración de talento del sector, precisamente por la gran epidemia que ha habido de depresión, de ansiedad y de estrés, porque fueron momentos muy duros. Yo recuerdo el momento de trabajar en aquellos momentos, 16 y 17 horas de lunes a domingo, todo el mundo, porque no daba tiempo, que si antes, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si en sus subcordas, estando encerrados en casa. Entonces, claro, a raíz de ahí, se ha creado lo que es la gran dimisión que dicen Estados Unidos, pero en el mundo del despacho se ha acentuado muchísimo, porque ha habido gente que ha dicho, mira, he trabajado tanto en el momento ese, que es que ahora no me apetece ni de poner las manos en el teclado. Yo creo, fíjate, sigue habiendo, hay mayor prevalencia aún, algo que hubo antes de la pandemia en relación con ansiedad y depresión. Yo creo que se generó una sensación de vulnerabilidad y también de soledad. Aprovecho, creo que la soledad no deseada es un problema de primer orden que ahora mismo ocupa bastante, como una de las preocupaciones prioritarias de las administraciones. La soledad no deseada puede, sucede curiosamente con gente joven, luego también con gente mayor, con gente anciana, a partir de los 75 años, pero se estima en un 20%, creo que quizá, además de la sobrecarga de tarea que se sufrió en algunos sectores en la pandemia, que este incremento de esta sensación de vulnerabilidad, de esta pérdida de seguridad, del trabajo en solitario, puede haber contribuido un poquito a esto que te digo. A mí la soledad no deseada me parece un problema de primer orden en el momento actual. La soledad no deseada, sí. A ver, en el sector también se implantaron muchas de teletrabajo, de hecho nosotros, por ejemplo, en el despacho, seguimos teletrabajando, semana sí, semana no, todo el mundo, porque la verdad es que la gente está contenta, a ver de vez en cuando hay que cambiarlo y tal, pero sí que se nota que hay, por ejemplo, en el centro de empresa donde estamos nosotros, pues hay tres despachos que son de coworking y son de gente que cuando está teletrabajando necesita ir a un sitio donde haya más gente por no estar encerrado dentro de su propia casa porque genera esa soledad. Sí, bueno, la soledad no deseada va más allá, o sea, pero sí, efectivamente, creo que las personas que están siempre sin relacionarse con otras, evidentemente ahí hay un problema. Yo esto lo compararía un poco como una especie de olla express, ¿no? En fin, cuando la olla sube la presión o reduces el calor o reduces la presión o que suelte bien el gas por algún lado, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que creo que es necesario que todos nosotros tengamos en nuestra rutina diaria una vía de escape, un tiempo de calidad para uno mismo y con compañía, salir a correr, por ejemplo, ir al cine, lectura, en fin, o tienes un buen escape o la olla si no reduces el gas, ¿no? y últimamente es complicado reducir el gas, pues corres el peligro de estallar. Voy a contar un secreto, esto creo que lo sabe poca gente, igual alguno que me lo ha oído alguna vez, por esto lo leí en un libro, no sé si era de Tony Robbins, no sé qué libro fue, pero que lo hago cuando yo estoy súper estresado que no puedo, no sé qué, puedo estar en el despacho en Guadalajara o en mi casa que tengo una terraza, ¿qué hago? me subo arriba y pego una voz todos los dos del pinto y digo, yo pero ya no me huelen los pies, tú lo repites tres veces eso, cada día te pido perdón, es una gilipollez, no sé si tiene una reacción psicológica, pero tú sabes el cambio que te da esa tontería y si ya te vienes, ya te partes del examen. Yo creo que desde luego has encontrado una manera de romper un momento o un estado mental en el momento, algo como es muy sorprendente que hace que desconectes. Alguna vez que lo he hecho cuando me ve alguien, te quedas así, ya te empiezas a reír, él te ve, se empieza a reír y dices, ¿qué hace este tío? Y ya, y es que luego te da como un chute como diciendo, vamos, ni cuatro cafés. Me consta que tiendes también a realizar actividades al aire libre, ¿no? Y eso es muy positivo, esto es algo que ponernos un poco serios creo que es muy recomendable para todo el mundo. Unirnos un poco a nuestro código, a nuestro genotipo, ¿no? Nosotros al final somos una especie que, bueno, que necesita el contacto con el sol, con el aire, con la luna y con lo natural, vamos, y quizá en un despacho profesional muy poquito de eso, ¿no? El tener todos los días un tiempo de calidad para ti mismo, si es posible, en contacto con lo natural, con la naturaleza, pues creo que puede ser posible, o sea, que puede ser positivo fundamental lo que dices de la actividad de salario libre porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad, que tiene la sociedad española en general y es curioso porque somos un país con mucho sol es la falta de vitamina D porque no se metaboliza porque no nos da el sol, pues no nos da el sol y claro, ¿por qué? Porque estamos encerrados todos y tenemos moreno flores de té, estamos todos días ahí y vamos, y en el mundo del despacho todavía más, los que salimos a correr a montar en bici o a nadar en aguas abiertas y tal, pues nos da un poco más, yo soy blanco, blanco quiero decir bastante, que no soy muy moreno, pálido eres pálido, exacto, soy primo de Iniesta en este sentido, pero bueno, no se ve, pero ahora me he quitado el reloj, pero sí que se nota la exa, pero creo que eso es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a cambiar si te parece de tema y vamos a tratar un tema que preocupa mucho en el ámbito del despacho, preocupa y ocupa y que a mí me apasiona y quiero saber tu opinión con respecto al mundo de la influencia que crees que puede llegar a tener en el mundo de la psicología, que es la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo la ves? ¿Crees que es una asesina? ¿Es una aliada en el mundo de la psicología del propio despacho? ¿Hay algo que te ha impresionado? ¿Cómo ves tú el tema este de la IA? Vamos a ver, con el tema de la inteligencia artificial no me considero un experto, pero mis sensaciones, creo que en lo relacionado con la psicología hay algo más allá de los datos puros y duros, ¿no? O sea, tú me puedes listar una serie de síntomas, yo te puedo devolver un diagnóstico y esto quizá lo pueda hacer la IA, pero hay una cosa que para mí es fundamental, que en realidad es la piedra angular y tiene que ver con la empatía, con el vínculo, con las emociones y mi sensación es que, vamos, de hecho, espero que nunca la inteligencia artificial llegue a eso, porque el día que llegue a eso, pues quizá nosotros ya estemos, ya sobremos y el mundo sea para, como era la de Terminator, para Skynet, ¿no? Pues, creo que esta parte de que tiene que ver con lo vincular la inteligencia artificial no puede llegar, al menos de momento. Es verdad que accedes de manera inmediata a un montón de datos, que seguramente esa inmediatez a la vez se convierta en, creo que es un problema, la inmediatez del mundo de hoy en día me parece que puede ser un problema, ¿no? La adicción a la pantalla, que ya no haya un pensamiento elaborado, porque todo está a un clic de distancia, pero bueno, algo que tú me preguntabas con respecto a mi ámbito, creo que le falta esa parte de emoción, de vínculo. La parte, la parte más humana. Yo el problema que veo en ocasiones, he visto cuando lo implanto en mi propio despacho, en otros despachos que ayuden a implantar la IA y demás, es que muchas veces el técnico como que se aborrega, se aborrega y además llega, aunque tenga conocimiento llega lo que es la verdad única, lo que dice el ChagPT, lo que dice Gemini, lo que dice la IA que se use, es la verdad única y absoluta. Le dices, pero no te das cuenta que lo que te está diciendo de Liba no tiene ningún sentido porque está recibiendo una alucinación, pero como le ha dicho a la máquina, pero es que claro, esto no es una calculadora, no es un Excel que sea, no, no, es que es distinto. Es un gran peligro yo creo en esta era tan digital y bueno, el dar por verdad absoluta lo primero que aparece en tu pantalla, de móvil, de ordenador, claro, bueno, ya vemos en el día a día los peligros que esto tiene, porque claro, depende de quién esté introduciendo esos datos, en fin, puede manipular, puede manipular. Te voy a decir que no sepamos ya, ¿no?, de cómo está ahora mismo funcionando todo esto. Esto en manos de San Alman o de Zuckerberg es peligroso, pero si ya después metes detrás a Dan Altran o algún tipo de estos, no te quiero decir nada, estamos matando chinos todos en cuatro días creyendo que nos tenemos que matar. Y yo veo eso, el peligro de no elaborar un pensamiento propio, profundo, sí, elaborado es la palabra que me sale, porque al final es más cómodo darle al click y lo que te sale ya lo das por bueno. Falta un poco de juicio crítico, yo creo en esto. Eso es, el juicio crítico, fundamental. Bueno, cuéntame alguna primicia, algún secreto del mundo de la psicología, algo que sea, dices, joven, es que esto es, lo saben cuatro, yo qué sé, un secretillo por ahí de, mira, es que si hago así, no sé qué, algo así de este tipo. Bueno, yo creo que es que secretos, o sea, el decir, si hago, si doy esta tecla, va a resultar esto, sería un error considerarlo así, ¿no? Mi ciencia es muy dada, muy necesario el secreto, por cierto, ¿no? El respeto, por supuesto, a lo que el cliente te plantea, está hablándote de cosas muy personales y muy profundas y el secreto es algo que tenemos que llevar por bandera, ¿no? Primicia, yo creo que atender las necesidades de cada momento, de cada uno de nosotros y el respeto por uno mismo y por las personas que te rodean es algo fundamental, ¿no? No estoy diciendo una gran cosa, pero aunque no sea una gran cosa, sí lo es, porque se olvida con bastante frecuentemente. Yo creo que sí que es una gran cosa, yo para mí eso es uno de mis lemas, siempre hay que ser una buena persona y hacer vivir y ser lo mejor posible sin hacerte daño a ti ni a los demás y eso es fundamental. Yo creo que es una cosa básica. Luego todos tenemos nuestra trastienda, ¿no? Que bueno, para eso está la terapia o el crecimiento personal que, en fin, que por suerte se va quitando el estigma con la psicología, ¿no? Es una cosa que se reserve a personas con problemas de salud, dulce mental, ¿no? Eso es algo que yo creo que es positivo para todo el mundo y que vendría bien que todo el mundo se hiciera un poco más consciente de sí mismo y se responsabilizara más de sus circunstancias, ¿no? Esto vale por todos nosotros, por ti, por mí y por todas las personas que nos estén viendo. Es que hemos pasado de una sociedad en la cual estaba estigmatizado. De hecho, el que iba al psicólogo similar, poco menos que lo ocultaba, era como un secreto ahí, como una cosa se van a enterar, a ver si no sé qué, vamos, era una cosa raruna. Luego ya, yo creo que a raíz de las películas que, claro, sobre todo el ámbito de los estados, de las películas americanas que son las que vemos series, que es muy, muy habitual, lo voy a mi psicólogo cada dos semanas y tal, ya como que lo hemos visto algo más normal, pero en este país era un estigma. Afortunadamente, ese estigma se va quitando, mira, yo tanto a nivel de instituciones, la fundación en la que trabajo, como a nivel de despachos, de gabinetes, de consultas, pues en la mayoría de compañeros y compañeras que trabajan en esto estamos saturados de trabajo, eso es bueno, creo, porque significa que la gente se va quitando los prejuicios y en el momento en que valoran que puede ser positivo, acuden a esto y creo que en eso, bueno, claro, quien me oiga dirá, ¿qué va a decir? Pero no, realmente creo que es el tomar compromiso con uno mismo, con una misma, el responsabilizarse, el centrarte en lo que viene aquí ahora, pues creo que va a ser en tu beneficio. Perfecto, bueno, pues vamos a ver el lado más álvaro de Álvaro, un poco más personal, vamos a las 5 cuestiones, preguntas rápidas, venga, ¿carne o pescado? Carne. ¿Pelo o pluma? Pelo. ¿Blanco o negro? Todos los colores de las colores. ¿Idiomas? Te diré que inglés. Y español, ¿no? ¿Qué tres libros recomiendas? Es complicado responder a esa pregunta, bueno, me viene de Libes, Los santos inocentes, El camino, son libros que me marcaron bastante, me gustaron muchísimo, ¿no? Últimamente leo a, sigo bastante a David Trueva, me gusta mucho un libro que se llama Saber perder, Queridos niños, también, últimamente, Tierra de Campos, y mira, por decirte alguien relacionado un poco con mi contexto, pues, te nombraría Sapolsky, Robert Sapolsky, que es un neurocientífico, que escribe de una manera muy, muy, muy comprensible, muy accesible para todos, ¿no? disfruté mucho con un libro suyo que se llama Memorias de un primate que recomienda su lectura a todo el mundo, es divertido y muy didáctico. Me lo apunto porque no lo conocía, bueno, estoy en el admirador de Delibes, Paco el Bajo, Azarías, es, además, la película también es muy buena, curiosamente, Alfredo Hernández hacía de Paco el Bajo, si mal no recuerdo, y es muy, muy buena la película, que es curioso, que no suele acontecer. Tienes razón, la verdad es que la película está a la altura del libro y es verdad que no suele, eso no suele pasar, pero es que esa película es una maravilla. Sí, sí, es una maravilla. Bueno, pues tres pelis que no sean estas o tres series. ¿Qué consejos? Películas, uf, mira, Manhattan de Woody Allen, por ejemplo, hay un momento en el que Woody Allen empieza a enumerar motivos para vivir, ¿no? y ese momento es maravilloso en esa película. La lengua de las mariposas, de cuerda, también me parece una película genial. Es complicado de reducirlo a tres, ¿no? Puedes decir mal, no pasa nada. Quizá me quede de... No, con las que te he dicho, me parece un suficiente. ¿Cocinas? ¿Cocinas? Bueno, sí, no es de batalla que de delicatese, pero sí. Gané un concurso internacional de lentejas en casa de mi amigo Félix. Estaba abierto a cualquier ciudadano del mundo, pero curiosamente hoy fuimos tres o cuatro amigos, amigas, y bueno, y gané ese concurso. ganador del primer concurso internacional de lentejas de lentejas, casa Félix, Félix Berlanga. Félix Berlanga, sí señor, al que saludo. Ganador del primer concurso internacional de lentejas de Félix Berlanga. Sí, supongo que lo pondrás en tu perfil de LinkedIn. Un exitazo total, sí. ¿Escuchas algún podcast? Últimamente he descubierto uno, se llama Sofa Sonoro, habla de música, que es una de mis pasiones, y bueno, me está gustando bastante. Y me gustaba mucho escuchar uno, que es Las noches de Ortega, que me río un montón. ¿iPhone o Android? Android. Más por ignorancia que por otra cosa, ¿eh? A ver, lo de la brecha digital creo que me afecta, soy más analógico que el digital. El iPhone realmente es el, yo uso iPhone, es el teléfono de los inútiles, porque son todos iguales y claro, no tenemos que complicar, ¿sabes? Como está todo cerrado y siempre es igual, no hay ninguna complicación. A la gente joven le gusta más Android, y otras cosas también porque se puede hackear. El iPhone, más complicado, si haces un calibre, pues igual te lo cargas. Quiero decir que los que son muy, muy desarrollados usan Android por ese motivo. En mi caso es por todo lo contrario. ¿Nigún deporte que no sea fútbol? Bueno, correr, me gusta ver atletismo, aunque no me considero como un aéreo como tal. Es un atleta práctico correr, que no es lo mismo que... Voy a decir a la audiencia para quien no te conozca que has corrido algún maratón, o sea, un maratón que otro. De hecho, hemos entrenado juntos algún maratón y teníamos el dicho aquel de que cuando entrenábamos juntos es como cuando uno de los dos no corría el maratón y decíamos que esto es como cuando un pobre come pescado, que es que uno de los dos está malo, pues con nuestros entrenamientos pasaba lo mismo. Sí que nos persiguió una maldición ahí durante un tiempo, sí. Pero bueno, tú tienes un historial bastante largo y bastante glorioso con eso. Bueno, ¿alguna... ¿Ibas a decir perdón? No, te iba a decir que sí, que esto, quizá la natación también sea algo a lo que me gustaría aspirar y llegar a practicar con frecuencia. La natación... De hecho, empezamos a nadar prácticamente a la vez y somos bollas más que... Sí, yo digo que flotó más que nada. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco desde la ignorancia, ¿vale? Y demás, de tu ámbito, igual lo que digo es una mirada, ¿vale? Vamos a ver, en el ámbito del despacho profesional sí que, a raíz de lo que hablábamos antes, volviendo a lo de antes, por ponerlo en contexto rápido, a raíz de la pandemia pues hubo bastantes problemas, etcétera, etcétera, y la gente solucionó algunas cosas porque cuando estuvo teletrabajando tenía muchísimo estrés y cambió el chip a base de cambiar la decoración, la orientación como de la mesa, etcétera, como que había cambiado algún tipo de neurotransmisor o similar, no sé si se llama así, cambiar, o a base de conductas de PNL, no sé si esto es correcto, no es correcto, algo... ¿Cómo ves tú estos truquillos? ¿Valen, no valen? Estos cambios de... ¿Cambios dos cosas? Bueno, yo creo que puede... A ver, esta pregunta que me haces es compleja. La PNL, la programación neurolingüística, por ejemplo, está muy en boga últimamente y es efectiva, es algo que yo respeto bastante, es una de estas de última generación que me parece, bueno, de última, relativamente reciente, que me parece bastante respetable, tiene técnicas de hipnosis, por cierto, bastante interesantes. Yo creo que no es tanto como en un momento cambio a la orientación de la mesa que se cambia una cierta... con un contexto mental, ¿no? Hace falta algo más para llegar a un... Hace falta generar un hábito, un hábito que si se repite en el tiempo sí que puede generar un cambio, ¿no? En el ambiente cerebral, vamos a decir. Los neurotransmisores, bueno, van... van... generándose de acuerdo a cómo van reaccionando a lo que sucede a nuestro alrededor o internamente, ¿no? Y, bueno, eso es un poco más complicado lo que dices, pero... pero... quizá el introducir nuevos hábitos sí que conlleve nuevos neurotransmisores que decías tú antes. Hay, pues yo que sé, la adrenalina, la noradrenalina tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la dopamina tiene que ver con la activación, la serotonina, con la seguridad, ¿no? Bueno, hablemos más de hábitos. Hábitos, ¿tú qué opinas que es de tu hábito de aplicación? ¿21 días, 30 días, 35, dos meses? ¿Cuánto consideras? ¿O depende de la persona y del hábito en sí? Es que esa es una pregunta, sí, esto de los 21 días, ¿no? Yo creo que es, no me parece tan rápido, ¿no? Es una predisposición y un hábito que tienes que aplicar en tu día a día de una manera constante, ¿no? Usted sabría decir el tiempo, yo no me atrevo a, yo no soy tan categórico. Oye, y hablando de, así de, de otras, a raíz del tema de la penel y tal, y de otras, ¿qué opinas de los pseudogurús estos que están en el mundo de la psicología o de tantos otros y todo lo abrazan con, o sea, lo achacan, perdón, a sonreír, a que veamos el mundo de otros ojos y no sé qué y si abrazamos a un árbol aunque sea un cactus y nos esté pinchando, porque con eso vamos a ser súper felices y nos vamos, ¿qué opinas tú de esto real? Si puedes, yo creo que en aquello que hagas tienes que ser serio y tienes que, lo que digas tiene que tener una base, ¿no? Y una, y una solvencia científica, ¿no? Entonces, conozco gente muy respetable en el mundo del coaching, pero también conozco algunos vendehumos, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con lo que se predica por ahí, ¿no? ¿Cómo es eso de consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Cuidado, ¿a quién escuchas y qué consejo? Yo creo que esto que es como ya he encontrado la solución mágica para tus problemas, no. Hay que ir a las cosas más en profundidad, lo que no quiere decir que no haya gente que la hay, seria, solvente y responsable dentro de esos campos, ¿no? Pero yo creo que a estos falsos gurús se les distingue fácil, ¿no? Son los que te venden soluciones rápidas y eficaces. Dame 4.000 euros y haces 50 burpees todas las mañanas y entonces, después de eso, ya te hinchas a ganar pasta porque has hecho 50 burpees todas las mañanas y más de 4.000 pavos. Esto ya, pues claro, ya luego también hay gente realmente irresponsable dentro de esto. Sí, sí, pero que hay gente que este tipo de vendehumos también subsiste porque hay comprado humos. Sí, claro, claro, claro. Quizá eso tenga que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De la inmediatez y de ser prisioneros de lo que la pantalla de la dictadura de la pantalla, ¿no? De lo que hablábamos antes con la inteligencia artificial, ¿no? Y la creencia ciega en aquello que vemos en la pantalla, ¿no? El noves sea aburrido porque, claro, nosotros somos de una generación que hemos tenido momentos de aburrimiento que es que eso ahora es impensable que alguien se esté aburriendo porque ¿cuándo se aburre la gente de menos de 20 años? Si se ha jodido la telefonía y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, entonces, en cuanto llevan tres minutos, se aburren. El hedonismo constante, en fin, es un mecanismo defensivo bastante contraproducente. Tamarás, nos estoy escuchando y igual parecemos ya dos carcamales despotricantes. Dos carcamales, bueno, haremos una defensa del estoicismo sin caer en el estirismo, sin más, por no parecer... Sí, sí, bueno, era un poco una exageración, yo estoy de acuerdo en el estirismo contigo. no... Hay que dedicar también tiempo a, bueno, pues eso, al aprendizaje, al esfuerzo y a, en fin, y a aburrirse, ¿por qué no? Creo que era, ¿quién era? Juli Beck, me parece que era, que decía que para escribir lo primero que necesitaba era aburrirse. Bueno, pues, no va del todo desencaminado. Bueno, ¿qué le dirías al Álvaro de hace 15 años y qué te gustaría que recordara el Álvaro de aquí a 25, por ejemplo, el del 2050? Vale, al que, al de hace 15 años le diría que, que, que sea flexible y que se tome con tranquilidad los cambios que la vida le tiene preparado por lo que está por venir, ¿no? Hay que ser flexible. Resiste más el junco que el roble, a una riada. Y al de dentro de 25 años, pues, que espero, me gustaría que mirando para atrás crea que todo, que todo ha sido bonito y que todo ha merecido la pena. Bueno, vamos a las reflexiones finales. ¿Algún plan futuro que quieras compartir? Yo tengo, aquí tengo, luego te voy a poner una trampa con respecto a esta pregunta. Ya. Bueno, plan es como, plan futuro, bueno, me gustaría seguir disfrutando y aprendiendo de aquello que hago de mi día a día. Aprendiendo, yo creo que aprender siempre es bueno. ¿Cómo es esto? Ser un eterno aprendiz te hace ser eternamente joven. Un Jedi, le petit Jedi. Tengo aquí con esta del principito, le petit Jedi. Un padawan en este caso. Sí. Vale. Con respecto a los planes futuros, quería comprometerte públicamente, tanto a ti como al organizador del concurso del Texas, a correr un maratón, a ver si corremos un maratón. Juntos, joder. Entonces, que comprometa este plan futuro, esto es un atraco a mano armada. Ya lo me cago en la, pero lo hago aquí público para comprometeros a hacerlo. Da igual el tiempo, da igual lo que sea. No te vale un medio maratón. Eso lo haces tú, vamos, si te hacen 10 medias liger. Ahora, no me voy a comprometer, le voy a poner interés. Ya veremos, ya hablaremos dentro de unos meses. Mi home show. Vale. ¿Alguna pregunta para el siguiente entrevistado, entrevistada? ¿Será entrevistada? Bueno, pues en la línea de lo que hemos estado hablando. ¿Cuándo ha sido la última vez que esta persona, que ella, por lo que me dices, ha dedicado tiempo de calidad para sí misma y para sus personas, bueno, sus personas importantes, sus personas queridas. No me vale vacaciones. O sea, ¿cuándo en su vida cotidiana ha sido la última vez que se ha dedicado un tiempo para sí misma? O sea, el primero, lo primero que decía el profesor Stephen Covey en los siete hábitos de que le preguntaban a la gente cuando me gustaría haber dedicado y luego más tiempo a los míos, más tiempo para mí y luego no lo hacía. Que cuentan la anécdota que va con su hija por Atlanta, no sé si la conocéis esta anécdota, y su hija cuenta, al poco de morir el profesor Covey, que es el autor de los siete hábitos, que tenían una cita su padre y ella para ir a cenar a un sitio y dar un paseo por la ciudad que le apetecía mucho, etcétera, etcétera, y de repente su padre se encuentra con un directivo, creo que era un directivo de Coca-Cola que creo que está allí en esta ciudad y se encuentra con él, había dado una charla y ya cuando se encuentra pues la hija, creo que se llamaba Georgia, no sé el nombre, no os quería decirlo mal, ¿vale? Dice, joder, se me ha escapado el plan ya mi padre no sé qué, no sé cuántos, y dice, hombre, ¿qué tal? ¿qué haces? Tal, 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 oye, pues vente con nosotros, venís a cenar y no sé qué y el profesor Covey le dice, no, hoy no puedo ir a cenar contigo porque tengo un compromiso con mi hija y me voy a ir con ella que luego nos vamos a ir a dar un paseo y no sé qué, no sé cuántos, y que en ese momento pues la hija vio que realmente para su padre lo primero era lo primero y se encontró con este directivo y luego lo cuenta la hija en una entrevista como al mes o mes y pico de que había fallecido su padre y claro, y de hecho se pone, pues eso, como diría Johan Cruy, gallina de piel en estos casos. A ver, aprovecho la anécdota que ha venido así a, a bote pronto, bueno pues, Álvaro, un mensaje final que quieras compartir con nuestra audiencia. Bueno, que en la medida de lo posible, aparte de lo que he dicho de cuidarse y darse tiempo para cuidarse, vivan próximos a los ciclos naturales, esto es importante. Sin abrazar árboles pero próximos a los ciclos naturales. bueno, diciéndolo así puede parecer que estoy diciendo vamos a abrazar árboles, no, no me refiero a eso. con todo nuestro respeto a los que, a los que, porque puede ser, puede tener un efecto beneficioso, parece que lo estamos pidiendo de, no sé. No, no, claro, claro, ya he dicho antes y lo remarco por si no se me ha entendido bien que hay gente muy seria y muy, con mucho fundamento en este tipo de, no sé, de mensajes más, más new age o no sé cómo llamarlo, ¿no? por supuesto que lo hay, no quisiera yo. Es más, yo un poco lo que pretendía decir es algo más próximo a nuestro genotipo, ¿no? O sea, no desconectarnos del placer de dar un paseo, por ejemplo. Somos mediterráneos, tenemos un buen clima, pese al cambio climático, puedes salir de paseo a correr por la mañana, que se está bien a gusto y que te dé el sol, que veas la naturaleza, que respires, que no sé qué, que veas, que disfrutemos, que tenemos un clima maravilloso. No todo, no todo tiene que ser rendimiento, no todo tiene que ser obligaciones, no todo tiene que ser tareas. Y si estás en mitad de, metiendo una contabilidad porque pierdas cinco minutos y salgas a la calle, no hace falta que vos cés lo de que no te vuelen los pies, pero te asomes a la calle, respira los árboles, des una vuelta a la manzana, vuelvas y verás qué energía te da eso o te salgas a trabajar a un entorno natural, que ya a veces que lo hago me pongo a trabajar fuera y es que es la, iba a usar una palabra que es grima con goya, no la usa, pero voy a decir que es la leche y la cereza. Eso es. Pues nada Álvaro, muchas gracias. Damos este mensaje a todos aquellos que están al frente de un despacho, que están trabajando en un despacho, que no se agobien, que vuelvan al entorno de la naturaleza, que busquen ayuda en el caso de que la necesitan, como por ejemplo José Montalvaro, que está en Guadalajara, en Espacio Ítaca o en cualquier otro despacho profesional de psicólogos y demás, porque es muy, muy importante estos fisioterapeutas de nuestra cabeza que nos pueden ayudar a sobrevivir al estrés, a la ansiedad y a esa soledad no deseada, que es uno de los males que tenemos en nuestros días a días, cuando precisamente estamos más conectados por vía online, estamos más desconectados de nuestro entorno y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito de los despachos aún más. Pues Álvaro, muchas gracias por todo y nada más a la audiencia, que la fuerza os acompañe. Un placer. Un placer.